Muy buenas tardes, gracias a todos por estar conectados con nosotros. Flor, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros en El Venezolano hoy. Bienvenida, Flor. Un placer para mí también. Un gran abrazo a todos y a todos los oyentes y los que nos están viendo a través de El Venezolano. Un gran abrazo, empezando por Obaldo Muñoz, mi gran amigo, que siempre ha sido tan patrocinante de los eventos culturales aquí en Estados Unidos, en Miami, y por donde quiera que él sea extendido con el periódico. Pero siempre nos ha dado un gran apoyo a todos los artistas venezolanos. Es nuestro gran amigo. Un aliado, sí. Realmente te sentimos como parte del equipo del venezolano. Flor Núñez, primera actriz venezolana con más de 44 años de carrera artística. Flor ha recibido múltiples premios por el mundo. Una mujer de cine, de teatro, de televisión, de radio. Un artista integral que queremos todos. Todos los venezolanos y latinoamericanos. Flor, yo voy a empezar esta entrevista confesándote mi amor incondicional. Y como lo expreso, Flor, te vi hace como unos 15, 20 años en Parque Central. Con una obra que era como sexóloga, profesora, ¿te acuerdas? ¡Guau, Flor! ¡Tengamos el sexo en paz! ¡Esa! ¡Tengamos el sexo en paz, Flor! Yo salí de ahí, yo me paré, te aplaudí. Yo decía, pero estoy frente a un talento venezolano extraordinario. Así que de manera que para nosotros es un honor y un orgullo tenerte aquí, Flor. Flor, ¿cómo estás? ¿Dónde estás viviendo? Gracias, mi amor. Mira, esa obra fue una gran satisfacción junto a parte porque fue la primera comedia que yo hice. Y bueno, recibí todos los premios, hasta me homenajearon en la alcaldía, premio municipal como mejor actriz, etcétera, etcétera. Y el mayor de los premios que era la sala llena, siempre que hice yo esa obra allá en Venezuela. Mira, estoy viviendo en Miami. Sí. Desde el 2003 me vine con mis hijas. Mis hijas están ahí conmigo, no las hubiera dejado jamás. Porque la idea era justamente que ellas pudieran estudiar, aprender otro idioma y hacerse profesionales en inglés. Fue un poco lo que nos propusimos. Son grandes actrices, pero están trabajando en recursos humanos porque, como tú bien sabes, el mundo de la actuación es bastante difícil aquí afuera. Sí. Pero, sin embargo, hemos hecho bastante teatro aquí porque desde que llegué estoy haciendo teatro, series, trabajo para Telemundo, para Venevisión. Y siempre he estado también yendo y viniendo tanto a Venezuela como a Puerto Rico. A Venezuela fui a hacer mi prima Ciela en el 2007. También fui en el 2013-2014 a Televen a hacer la novela Nora. Y en Puerto Rico iba a hacer la obra de teatro Flor de Presidio. La película Las Combatientes ganó el primer lugar en el Filmongan Festival de Colorado, siendo película latina. Y teatro y muchas obras después de hacerla dueña y señora. Con Puerto Rico tengo bastante relación. Sí. Hace muchos años he ido a trabajar muchas veces allá. El año pasado fui a llevar un espectáculo que yo hago con Elba Escobar, que se llama Fleco y Lentejuela, que son dos cabarreteras de un cabareo venido a menos. No sé, maravillosa comedia, extraordinaria. Y también Memorias de Venezuela, que es una obra que yo hago. Lo vi. A los grandes venezolanos. ¿La viste? Sí, sí, sí. Leí la obra, leí que está Memorias de Venezuela, que fue 2019, Flor. ¿Cierto? Del año pasado. Memorias de Venezuela, porque la llevé a Venezuela en el 2019. Sí, 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 lo vi, lo vi. Sí. La llevé a Venezuela en el 2019 a Caracas, ¿no? Sí. Y hemos hecho aquí tres temporadas en Miami. Y la he llevado por muchas ciudades de Estados Unidos, y ahora a Tenerife, a Europa, la llevé a España también, a Valencia, en España. Y bueno, estábamos en ese recorrido con estas obras en repertorio, pero la pandemia, tú sabes, nos vino a paralizar un poco todo eso. Sí. Todo eso que estaba en planes, incluyendo la gira de Fleco y Lentejuela para Venezuela. Esa estaba en planes, pero hubo que pararla, lo cual, por supuesto, cuando se pueda, la llevaremos allá, claro que sí. Pero, Flor, ¿sabes qué? Yo tengo como la impresión de que tú tienes como mucho movimiento. Vas a Venezuela, vas a Puerto Rico, estás en Miami, y no solo desde la diáspora por toda la tragedia que ha ocurrido en Venezuela, sino muchos antes. De hecho, tú nos dijiste, 2003, ya tú te fuiste de Caracas y te residenciaste en Miami. O sea, ¿estás ahí anclada en Miami? Ahorita sí, pero en lo que tú dices, que yo siempre estaba viendo, es verdad, porque mucho antes de venirme a vivir a Miami, mucho antes de venirme a vivir a Miami, ya había ido a Puerto Rico a hacer varias novelas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Mi relación con Puerto Rico, o series, mi relación con Puerto Rico data de muchos años atrás. Cuando yo me vine en el 2003, ya tenía un trabajo andado en Puerto Rico. Incluso la obra de teatro Doña Bárbara, que me llamaron a Venezuela para que yo fuera a ser Doña Bárbara en Puerto Rico con un elenco de allá de Puerto Rico. Y fui, y fue un precioso montaje, hicimos muchísimas funciones con ese personaje legendario de Venezuela, de Rómulo Gallego. Sí, de Rómulo Gallego, sí. Y bueno, esas relaciones han seguido, sigo yendo a Puerto Rico, como te contaba. Y ya la última novela la hice en el 2007 o 2008. Sí, eso es. Sin embargo, he seguido llevando teatro y dando clases de actuación también en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y la clase de actuación, igual que en Venezuela, cada vez que he ido a Venezuela, que solía ir todos los años, este año no he ido, pero el año pasado sí fui a llevarles teatro, a llevarme en Movia de Venezuela y a dar talleres actorales, porque eso siempre, desde que yo estaba en Venezuela, que tenía mi escuela de actuación allá en el 2000. En el 2000, no he parado de dar clases allá, en Miami, en Puerto Rico, en Venezuela, pues cada vez que puedo, cada vez que viajo. Flor, multifacética, muy, un artista integral. Yo decía, de hecho alguien me decía ayer, pero es que Flor en cine, no he hecho tanto cine, la asocio con teatro y se generó un debate. No, Flor es una mujer de telenovelas. Tú te consideras como, Flor, era una mujer de teatro. Pero yo, a ti te apunta mucho. Bueno, fíjate, yo he hecho menos cine que lo que he hecho en teatro o en televisión, eso es verdad. Sin embargo, bueno, imagínate, en televisión protagonizaba muchísimas novelas y series allá en Venezuela y allá en Puerto Rico también. Sin embargo, aunque he hecho pocos cines en Venezuela, por ejemplo, esta película que hice allá en Puerto Rico, que se llama Las Combatientes, se llenó el primer lugar en el Film Mundial Festival de Colorado, ¿no? Y fue algo importante porque éramos tres protagonistas y yo era la única actriz extranjera. Y fue mucho el mérito de haber ganado entre mil películas, todas en inglés, haber ganado una película latina y fue esa, Las Combatientes. Y destacaron mucho las actuaciones, o sea que fue un gran trabajo. Claro, sí, yo hubiera querido hacer más cine y todavía quiero hacer más cine. Claro. Lamentablemente en Venezuela, pues no pude hacer más. Creo que en la época que se hizo mucho cine allá, yo estaba haciendo muchas novelas y era difícil coordinar una cosa con la otra, pero me encanta el cine. Y el teatro, Flor. Pero tu pasión es el teatro, creo. ¿Tu pasión es el teatro? ¿Tu pasión es el teatro? ¿O la televisión? El teatro. Mira, esto es como cuando me preguntan qué prefiero, teatro, cine o televisión. ¿Tú sabes lo que prefiero? Los grandes personajes. Personajes que tengan algo que decir, que me enamoren, porque para yo hacer un trabajo interpretativo, tengo primero que enamorarme yo del personaje. Si me gusta, para mostrar algo de ese personaje que me interese. Y si no me interesa, no lo hago. Entonces, más que cine, teatro o televisión, mi clasificación es personajes que valgan la pena. Esa es una respuesta de una actriz. Porque ya está a la altura de mi vida, sé muy bien manejada. Técnica de teatro, cine o televisión, que por supuesto no son iguales. Pero lo que realmente me importa es la calidad de lo que voy a hacer. Y mira, hoy en día hasta podemos agregar teatro, cine, televisión y online. Ah, eso. Ahora acabo de hacer una serie, que por cierto se estrena ahora el 14 de agosto, que se llama Seis Pies de Distancia. Y fue hecha online, ¿ok? Con un gran director venezolano que es Nicolás Di Blasi. Sí, sí. Como Antonio Rodríguez, como Ricardo Álamo, como Eduardo Serrano, como César Román, como Cris Belenríquez, ¿verdad? Un elenco maravilloso. Y fue hecha y dirigida por nuestro queridísimo Nicolás Di Blasi. Así que también tenemos que hablar de lo que es la actuación online, porque también sus particularidades, ¿no? Una gran naturalidad y fue un resultado maravilloso. Y por cierto te informo que la gente a partir del 14 de agosto la pueden ver. Sí. La pueden ver gratis, totalmente gratis. ¿Por dónde, Flor? Tienen que meterse, el título es Seis Pies de Distancia. Sí. Lo que tienen es que meterse por gcflix.com y ahí se inscribe con su email y ya está. Pueden verla en cualquier momento porque para eso está hecha, para que usted la disfrute en esta cuarentena y completamente gratis. Un gran trabajo hecho online con una gran mística y de verdad un gran talento y un gran texto dirigido por Nicolás Di Blasi. Así que no se lo pierda, está para ustedes en las redes. Ahí estaremos, Flor. Ahora, me llama la atención que incluso ya a propósito de la pandemia ya se habla del teatro Zoom, de teatro en línea, lo hablaba con Elba Escobar. Incluso tú estás ofreciendo talleres de actuación en línea. Te has adaptado completamente a las nuevas tecnologías, Flor. Te juro que me ha costado un mundo porque como soy una, digamos, actriz y profesora responsable, además dirijo teatro también, he aprendido mucho y una de las cosas fundamentales en el teatro es la acción. Acción y reacción, interacción, ¿verdad? Con los alumnos y entre los alumnos y esas eran las grandes dificultades de hacer talleres online. Sin embargo, me puse a trabajar y a estudiar cuál era la metodología que debía aplicarse para que aún siendo online el trabajo fuera efectivo. Porque como comprenderán mi interés es que el trabajo sea efectivo y los alumnos salgan aprendiendo y mejorando sus técnicas actorales y progresando porque es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa perder el tiempo ni mandarlos a leer. No, no, no. A mí me gusta la práctica porque creo que es en la práctica donde está la evolución. Y la gran satisfacción que tengo, que arranqué, son talleres de 10 horas, ¿no? Por cierto, uno de ellos termina mañana y el otro termina el viernes. Y las actrices de un grupo han estado tan felices que me han dicho de verdad maravillas la forma que han demostrado lo que han absorbido de la clase, que es lo que a mí me importa. He visto cómo ha podido ser efectivo, que el trabajo aún cuando sea en online ha sido bueno y directo y lo han entendido. Y me han entendido que eso es importante y lo han podido reproducir. Porque el interés de Flor Núñez como profesora no es más que enseñar y progresar y ver que han asimilado el conocimiento. Y así ha sido. Eso me tiene muy feliz. Las, digamos, los comentarios de los mismos alumnos en cuanto al progreso que han logrado en tan pocas clases. Es algo maravilloso. Estoy muy feliz. Esto van a ser talleres permanentes. He decidido, por otro lado, que lo decidí antes de comenzar, hacer grupos muy pequeños para que pueda ser un trabajo efectivo, para que pueda ayudarles realmente lo que queremos, ¿no? Entonces dije, no, grupos grandes, no. Grupos pequeños, aunque yo trabaje más, no me importa, pero que los muchachos puedan tener la capacidad de adiestrarse y de ejercitarse, y eso se requiere bastante, para poder, pues, aprender y progresar, mejorar, ¿no? Entonces así lo estamos haciendo con una gran alegría, porque cada clase las alumnas y los alumnos salen realmente... Reconfortantes y felices. Muy contentos, vamos a decir. Sí, Flor, y quienes estén interesados para los próximos talleres, ¿cómo te contactamos, a tu manager, te escribimos, qué hacemos? Solamente tienen que escribirme por el Instagram, arrobaflornuñatriz, eso es todo. Eso es todo. Se comunican por Instagram. Si están en Venezuela, por ejemplo, pueden comunicarse, o en Colombia, se pueden comunicar al 0414 de Venezuela, 0414-695-6492. Ahí van a hablar con la productora y van a pedirle todos los datos, pero si se les olvida, métanse en el Instagram o en Facebook también. Flor, me viene a Cris, Flor, me interesa el taller, entonces me dejan su teléfono y yo le mando toda la información. Es sumamente sencillo. Son 10 horas de trabajo, son 5 clases de 2 horas cada una, y la hacemos a lo largo de 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Porque a mí me interesa que mis alumnos repasen, hagan las asignaciones, se quiebren la cabeza pensando y vengan con propuestas, ¿verdad? Para lograr eso tengo que dejarles por lo menos un día por medio y a veces dos, para que puedan digerir la información. Porque si no, sería una charla que yo voy a dar y venga mañana y venga mañana y termine haciendo una charla de 10 horas. No, es un trabajo práctico, donde cada cosa que yo les enseño cada día tienen que venir a mostrarme lo que han aprendido de manera práctica en la clase siguiente. Y así ha resultado maravilloso porque todos pueden reposar ideas. Incluso me llaman, ay profesor, esto no me quedó claro. Profesor, ¿y cómo hago esto? Bueno, yo estoy dispuesta a eso, para eso quiero enseñarlos. Yo les acepto que me llamen por WhatsApp, que se comuniquen conmigo para sus inquietudes y les voy aclarando, o sea que son 10 horas, pero 10 horas que se convierten en más horas porque estoy apoyándolos todo el tiempo. Porque esa es la idea, la idea es que aprendan, la idea es que yo pueda transmitirles todo lo que yo he aprendido en esta profesión para que sean mejores. Bueno, creo que incluso yo voy a optar por inscribirme y poder tener a Flor Núñez de actriz. Vamos, vamos, te acompañamos. Flor, tú sabes que me llamó la atención, porque yo soy fanático de Soda Estéreo, de Gustavo Cerati, y me llamó la, y conozco la historia de Té para Tres, cuando la mamá de Gustavo, la señora Clar, le dice a su esposo, el esposo, y se habla que tiene cáncer, los padres de Gustavo Cerati. Me llamó la atención esa obra, Flor. ¿Qué me dices de esa obra? Bueno, esa obra fue un gran acierto de nuestro amigo Duque, que hizo esa conjunción de la vida de los dos viejos. De los dos viejos. Y del muchacho que lo hizo Fran Medina. Sí, sí, sí. Y resultó una obra exitosísima. Sí, sí. La gente la disfrutó. Carlos Mata, hacía mi esposo. Carlos Mata, sí. El papá de Gustavo. Y la gente le fascinó la obra, porque era de una delicadeza, de un detalle, mostrando el humor agrio del papá, por ejemplo. Sí. El amor de la madre, y las inquietudes del hijo que se siente en un, en ese mundo perdido, en el que no comprende, y no quiere comprender a los padres. Y al final hay un acercamiento, porque el amor puede más que todo. Y es hermosísima la relación de ellos en ese final, cuando ya todos se enteran que el papá va a morir. ¿Qué va a morir? Recuerdo que hay un detalle de una carta, que no se lee sino hasta el final, y que creo que incluso ni se lee, porque nosotros los actores aportamos también muchas ideas. Y fue tan interesante aquel final, que la gente de verdad deliraba. Deliraba. Sí. La obra la llevamos a Ecuador. Hicimos muchas funciones aquí en Miami. Y la llevamos a Ecuador. Y fue un exitazo donde quiera que la llevamos. La hermosa obra. Quedó muy hermoso el montaje de verdad. Sí. Fue muy lindo hacerle ese homenaje a Serati. Sí, sí. Realmente sí. Flor, yo logré ver algunos trailers por YouTube. No tuve el privilegio seguramente. Ojalá pueda ver la ciencia. Flor, Venezuela. Habremos de Venezuela. Pero primero te pregunto, sí, ¿qué decir de Venezuela, Flor? Y lo hablábamos segundos antes de esta grabación, esta entrevista que estamos haciendo con la gran actriz Flor Núñez. Flor, ¿extrañas esa época dorada de la televisión venezolana? Porque yo, ¿sabes qué me llama la atención, Flor? Que entrevisto actores y actrices venezolanos. Y ellos han ido a Estados Unidos, Miami, en Houston, pero lo que se vivió, la experiencia que se vivió de la industria de la televisión y de la telenovela en Venezuela, dicen que eso no es comparable con ninguna otra experiencia fuera de Venezuela. ¿Tú extrañas esa Venezuela? Sí, por supuesto. Recuerda que la novela venezolana tuvo un primer lugar durante años en la producción internacional, que fue aquella contabajada de La Dama de Rosa, El Desprecio, la otra que era la de Las Gitanas. Casandra también, ¿te acuerdas? Casandra, no sé si te acuerdas. Casandra, claro. Cristal. Cristal. Y yo tuve la fortuna de estar en El Desprecio y entrar en ese lote de novelas en Europa. Que nos hicieron todos los honores del mundo cuando fuimos con la novela El Desprecio también. Y como igual a Carlos Aga y a Luis Rodríguez, toda esa gente, Lupita, que hicieron un trabajo excepcional. Y entonces vi, te puedo decir que me consta lo que era la novela venezolana en Europa en ese entonces. Es éxito total. Desgraciadamente, así como nuestro país siempre fue un país exitoso, yo la Venezuela que conozco, que tuve la fortuna de vivir, fue una Venezuela próspera, donde tuve todas las oportunidades de estudiar, siendo una, venía de, sin recursos económicos, pero yo pude estudiar en la Universidad de Santa María, pude trabajar en el Banco Unión porque pagaba mis estudios, pude estudiar y trabajar en los tribunales también cuando estaba estudiando Derecho, pude optar y dejar el Derecho en cuarto año porque ya iba a graduar, pero necesitaba tomar una decisión o seguía en el Derecho o me iba a la actuación y me fui a la actuación. Pero lo que importa es que logré hacer lo que yo quise, logré, fajada y estudiando, por supuesto, pero logré pasos maravillosos de mi evolución, de mi formación, porque vivía en un país que me lo permitió, en un país próspero, donde se podía luchar, donde se podía lograr, donde nadie cuestionaba palabras como libertad, palabras como... Flor, te perdimos la imagen, Flor, por un momento te perdimos la imagen, en un... Ok, ahora sí, te sigo. No había todos esos terrores que hay hoy en día, porque vivíamos una democracia que tenía, por supuesto, sus errores también, ¿verdad? Pero lo que hay ahora, pues, es una narcotiranía, es un gobierno de delincuentes que han avasallado, que han pisoteado, que han humillado, y lo siguen haciendo a muchos venezolanos, a la mayoría, porque el no poder hablar de lo que opinas, el no poder comer lo que quieres, el no poder ir a un hospital porque no tiene insumos, eso es una tragedia, eso es una esclavitud, y la Venezuela tan hermosa, mi país es maravilloso, Venezuela es uno de los países más hermosos del mundo, porque además tiene todo, tiene todo, incluso la calidad y la calidez de la gente, pero lamentablemente, como decía Olar Kirti, también tiene la riqueza, el petróleo, y por las razones de la ambición del poder, por sobre todas las cosas, y la corrupción que nos han desbastado, ese país tan rico, ahora, hoy en día, está viendo la tragedia, por ejemplo, del arco minero, nunca pensamos que eso iba a pasar en Venezuela, y quizás por eso es que ha pasado todo, porque hemos sido muy ingenuos, y hemos creído en Mesías, que nos van a ayudar, que nos van a sacar de abajo, y van a hacer mejoras por nosotros, hasta que ahora, a lo limpio, no se ha entendido, que para este tipo de comunistas, lo que importa es el poder, y no al ser humano, es simplemente usar la voluntad del pueblo, para llegar al poder, y nada más, es mentira que todo se hacía en función del pueblo, no, 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 el pueblo debe usar al pueblo, y ahora pisotear al pueblo, y mientras más se mueran, parece que más les agrada, porque tú ves con lo que está pasando con el coronavirus, no les importa, que se muera, que la gente padece, que la gente ha tenido que irse de Venezuela, a sufrir, y a ver que afuera tampoco la cosa es más, si han querido regresar, y ahora los acusos de terroristas, las que traen a la patria, por querer volver a su casita, en su país, el castigo, el karma que hemos sufrido, por no aprender a defendernos, y yo creo que detrás de todo esto, hay un problema de falta de información, de falta de estudios, porque la ignorancia es el mayor de nuestros males, y debido a eso, si no estamos informados, si no sabemos qué pasa, nos manipulan, muy fácilmente, desgraciadamente, en ese momento estamos, y estamos en un momento terrible, en que el venezolano, de a pie, ya ni siquiera se atreve a luchar, porque dice, ¿para qué? Para que me maten en la esquina, porque ya, se ha pisoteado tanto, el derecho, a la libertad, que ya ni se la nombra. Sí, Flor, dicho esto, ya nos estamos acercando, al final de este contacto, un mensaje, para tus compatriotas, venezolanos, Flor. El mejor país del mundo, pero, la corrupción más grande del mundo también, y solo, el vencer la ignorancia, porque es allí, donde nos han manipulado, en la información, en la ignorancia, solo, uniéndonos, y tomando conciencia de eso, podremos, hacer algo, como que, concientizar a nuestros hijos, para, para ver si tenemos futuro, porque por lo pronto, no se ve, no se ve la salida, las ayudas internacionales, no pasan de eso, de ayuda, pero una intervención de afuera, no va a haber, Venezuela es de los venezolanos, y lamentablemente, nadie se va a meter allí, sin embargo, bastante, se ha hecho, ¿no?, con algunas sanciones internacionales, esperamos que eso siga, causando su efecto, y, y determine que, que pueda haber, una solución, de verdad, que no, no me atrevo, a decir que la hay, yo sí creo, que la toma de conciencia, y la información, el correr la información, de las cosas que están pasando, y, el informarnos, de qué es lo que está sucediendo, realmente, en el país, pueda ir más allá, a, a formar a la gente, que viene en camino, esa es la apatía, cambiarla, por una, tú sabes, información, en progreso, información, de qué está pasando, para informar al de allá, al de acá, y poder, por lo menos, estar preparado, para tener, una actitud, ante lo que nos viene, veremos qué será. En ese futuro, y en ese veremos qué será, Flor, quizás, regresamos todos a Venezuela, y nos veremos en nuestra querida Caracas, Maracaibo, toda nuestra Venezuela, si regresamos, Flor, bueno, yo creo que va a regresar mucha gente, y yo no digo regresaría, porque yo siempre regreso, yo todos los años voy, entonces, aunque me quede viviendo aquí, seguiré yendo a Venezuela, y si hay un cambio, positivo, y se requiere que Flor Muñoz, vaya a enseñar, a los jóvenes actores de Venezuela, poder contar con que lo haré, e iré, y seguiré haciendo teatro, y seguiré visitando además, a familia, a los amigos, a mucha gente, que yo tengo en Venezuela, o sea, yo nunca me he alejado, al punto de decir, ah, un día voy a regresar, todos los años, ahora si me voy a vivir allá, pues no lo sé, pero iría, y vendría como he hecho siempre, estoy aquí, pero voy y vengo, voy y vengo, y voy a Puerto Rico, porque son mis centros de trabajo, y de afectos, y eso lo seguiré siendo, yo nunca me he alejado de Venezuela, hasta ese punto, porque creo que no podría, me hace mucha falta ver a mi gente, y a mi Venezuela querida, aunque ahora está sucia, arrumbada, y pinta, rajada, pero sigue siendo el país maravilloso, y con los grandes recursos que tiene, a pesar de que lo que hacen es robarlo, pisotearlo y humillarlo. Un país maravilloso, con actrices, y artistas maravillosos, como la gran Flor Núñez, para mí ha sido realmente un honor, escucharte, conversar contigo, sentir, sentir realmente tu, tu tristeza y dolor, por lo que ocurre en Venezuela, también tu interés. Y creo que mucha gente, como yo, está en lo mismo, tratando de representar, muy dignamente al país, afuera, haciendo teatro, haciendo otro tipo de disciplina, desde el que sale a la calle a vender una arepita, o el que está en una, en una, en un centro de acopio, que está ayudando, o el que está desarrollándose en una disciplina, todos los venezolanos, son gente que de verdad merecen mi aplauso, y uno se siente orgulloso del venezolano decente, que anda mostrando lo bueno que es el venezolano, y haciendo sentir orgullo a sus conciudadanos, no por supuesto el malandro que viene a robar o a hacer daño, eso no me interesa, y nunca ha sido muestra del venezolano, porque el venezolano, la mayoría de venezolanos es gente decente, gente luchadora, gente progresista, gente que quiere un mundo mejor, para sus hijos, para su familia, y para su país. Venezuela sigue siendo el gran país, que espera por tiempos mejores. Venezuela sigue siendo el país que espera por tiempos mejores, terminamos con esta frase, con nuestra queridísima actriz Flor Núñez, gracias Flor por habernos acompañado, al venezolano, muchísimas gracias, la verdad, nuevamente, uno no, gracias, chao, gracias a ustedes, chao, seguro, chao. chao.